Un pueblo que canta, que siente y que ama lágrimas derrama por su frustración porque su esperanza se está consumiendo lo están conduciendo a su destrucción pobre mi país que no tiene a quien le duela pobrecita Venezuela no va a poder subsistir no hay comida, no hay trabajo, solo pena y vejaciones pero en estas elecciones los mandaremos pa' abajo Venezuela está llegando casi al borde del abismo y los que están gobernando lo niegan con gran cinismo el colmo es que ante el fracaso de Copenia en Venezuela proponga su candidato un borrón y cuenta nueva pobre mi país que no tiene a quien le duela pobrecita Venezuela no va a poder subsistir no hay comida, no hay trabajo, solo pena y vejaciones pero en estas elecciones los mandaremos pa' abajo pobre mi país que no tiene a quien le duela pobrecita Venezuela no va a poder subsistir no hay comida, no hay trabajo, solo pena y vejaciones pero en estas elecciones los mandaremos pa' abajo y pusieron gran empeño más de quinientos millones para el Teresa Carreño, gran emporio de atracciones pero allá en los dispensarios donde la risa se opaca para entrar es necesario llevar jeringa y hamaca pobre mi país que no tiene a quien le duela pobrecita Venezuela no va a poder subsistir no hay comida, no hay trabajo, solo pena y vejaciones pero en estas elecciones los mandaremos pa' abajo pobre mi país que no tiene a quien le duela pobrecita Venezuela no va a poder subsistir no hay comida, no hay trabajo, solo pena y vejaciones pero en estas elecciones los mandaremos pa' abajo y con tanta bufonada nos quieren hacer pensar la deuda es refinanciada con el fin de no quebrar ya perdieron la moral y esta frase aquí les dejo la campaña electoral la pagamos los porque mi país que no tiene a quien le duela pobrecita Venezuela no va a poder subsistir no hay comida, no hay trabajo, solo pena y vejaciones pero en estas elecciones los mandaremos pa' abajo pobre mi país que no tiene a quien le duela pobrecita Venezuela no va a poder subsistir no hay comida, no hay trabajo, solo pena y vejaciones pero en estas elecciones los mandaremos pa' abajo